Recuerda que mi ropa huele a ti en la fe Llega de fuerza en la vida y se va a tener 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 La vida y se va a tener En la vida y se va a tener En el coraje de los ángeles Con mis movimientos En la vida y se ha sido Ni más grande de hoy Y ahora tengo el agua Para apagar el fuego Que me está acorregando Y me alimento el dedo Pero me está matando Porque a las costas quiero La mitad de mi vida Está perdida de ser medio Porque de mi corazón Que me ha tenido tu piel Y una por mi apellido Esperando en la etapa Y la otra aportando Los días que pasé Están de la etapa Y la otra aportando Y la otra aportando Y la otra aportando Pero me ha tenido tu piel Y la otra aportando Voy a acelerar Y queremos escuchar a todas esas gritores De conversar por el mundo, de conversar por el mundo De conversar por el mundo, de conversar por el mundo Porque a las manos nos quiero La mitad de mi vida, la mitad de mi vida, el corazón De mi vida, el corazón, de mi vida, el corazón La propia de mi vida, el corazón, de mi vida Y la otra, con todos mis vidas, que pasamos La mitad de mi vida, el corazón, de mi vida Todo el mundo, de mi vida, el corazón, de mi vida La mitad de mi vida, el corazón, de mi vida Y la otra, con todos mis vidas, que pasamos La propia de mi vida, el corazón, de mi vida Y la otra, con todos mis vidas, que pasamos ¡Suscríbete al canal!